Bienvenidos a todos a otro encuentro Cinesamá, hoy también muy especial con un super evento y con un super invitado, Raúl Pérez, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, hace un día de perros, ¿eh? Hace un día de perros, empezamos ya, ¿no? En el anterior encuentro Cinesa estuvo Santiago Segura y yo le empecé a presentar, para picarle, tú ya sabes cómo es, le empecé picando, diciéndole que venía el hombre 2x1 y él ya se picó y empezó a decir, mira, yo soy 3x1, 4x1, pero es que hoy hemos reventado el pack, hoy ha sido el hombre 200x1. Hoy no cabemos, realmente estamos sentados en dos butacas aquí como 300 personas. Como 300, brutal. Incluido el amiguete de Santiago Segura, que por cierto le está yendo muy bien por la película, la peliculilla, ¿no? Le ha ido bestial en el primer fin de semana y, bueno, más del primer fin de semana. Hoy, el objetivo que yo tengo es que hay mucha gente que ya te conoce, por tu paso, por tu cara me suena. Hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no. Hay otros que no. Eso es lo que yo quiero que la gente conozca. Raúl Pérez, porque tus actuaciones en Leitmotiv con Manuela Carmena, con Pablo Echenique, con Florentino Pérez, Pererol, Sergio Ramos, Miguel Ángel Revilla, Esperanza Gracia, Matías Prats, bueno, ¿cuántos más? La gente ya lo está viendo desde casa, las imágenes de todos los que hay por haber y los que van a venir todavía más. Es que yo siempre digo que tengo un poco el síndrome de Isabel Preissler, ¿sabes? Que la gente no me ha visto sin desmaquillar realmente nunca. O sea, esta cara es casi primicia para mucho de la gente. Ah, el que hace de Pedrerol. Ah, ya sé, ya sé, porque por nombre se haces Raúl Pérez. Ah, el que hace de tal de este de Echenique. Sí, 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 ya sé quién es. Entonces, bueno, pues eso está bien, darse a conocer, porque esta cara en el fondo sufre a lo largo del año como, pues no sé, unas cuantas transformaciones. Eso te iba a decir, digo, porque por ejemplo en Leitmotiv, que luego vamos a hablar mucho más de lleno también del programa de Raúl Pérez, al final es eso, al final es que ven a Manuela Carmena, no ven a Raúl Pérez. Al día siguiente no ven a Raúl Pérez, vuelven a ver a Miguel Ángel Revilla y así sucesivamente. Correcto, eso está bien, ya me va bien, yo creo, porque en el fondo a mí me gusta caracterizarme y a pesar de que son cuatro horas y media todos los días, más otra hora de desmaquillaje, pues es un proceso que da unos resultados súper chulos, porque prácticamente estás viendo al otro personaje y para nada te ves a ti. Bestial. Vamos a hablar de cine también. Claro, hombre. Por ejemplo, ¿eres mucho de cine? Me gusta ir mucho al cine, ahora voy un poco menos que antes, a menos ritmo por la peque que tenemos, que tiene casi tres años, pero ya pues te implica hacer otro tipo de planes, aunque es verdad que el otro día estuvimos con ella viendo Toy Story 4, también le encantó, y me gusta mucho ir al cine, nos gustaba mucho ir al cine. Ver películas también en versión original nos gustaba mucho y vamos, consumidor de cine, no 100% ahora, pero te diría 90%. ¿Y cuál ha sido la última película que has ido a ver al cine? La última película, pues mira, con la peque, Toy Story 4 fuimos a ver hace nada. Hace nada. Y muy bien, le encantó. Mira, es lo que te decía, por ejemplo Toy Story tiene su lado infantil, porque al final es una película de... Bueno, la gente lo ve como de niños, pero también tiene su lado adulto. Hombre, por supuesto que sí, hay escenas que teníamos que tapar los ojos para que no viera, había escenas de contenido adulto, ¿no? Pero es verdad que tiene esa reflexión más allá, que los peque después, cuando sean mayores, lo volverán a ver y dirán, anda, mira, ya empiezo a pillar otras cosas. Exacto. Pero está muy bien, está muy bien, que sea un concepto familiar y que puedan irlo a ver los pequeños, los mayores también en el cine, esto yo creo que es importante. Yo te voy a dejar aquí, me voy a desenganchar, porque tengo un peludo fuera, que ya sabéis que es el día de las mascotas. El día de las mascotas, no de los perros. ¿No? En general, las mascotas. 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 Mascotas, aunque hoy han venido los perros. He visto por ahí a Dani Rovira por ahí, por ahí en los perros encima. Total. Es una amiguita de nos, un abrazo a Dani. ¿Te vas y me dejas solo? Sí, vas a dar paso a que la gente vea el tráiler. Ah, perfecto. Sí, yo me desengancho, me voy, y yo confío en ti, en que lo haces bien. ¿Vale? Gracias, muy bien, me voy. Venga. A ver qué hago. Ah, como Pedro Rol, por ejemplo, mira, me sale solas a vos. En serio, vamos a ver una gran película. De nuevos canes. El can no. Sí, estás malo tú. No, de mascotas. Un película increíble, con mucho ritmo, velocidad. Esto es cine. Claro que sí. Vamos al tráiler, venga, píchalo. Está rápido, venga. Píchalo. En serio, no lo tienes. No lo tenemos. Ah, venga, píchalo. Ahí está, venga. Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará. Su especialidad son los trastornos de conducta. Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta. Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. Necesitamos refuerzo. ¡Niños, al cinturón! Solo es el macaco este. ¡No bola! Hola, soy Luis Piedraeta y vamos a hacer un truco de magia. En esta butaca no hay nadie ahora. Si cierran los ojos y se concentran, van a ver a una persona con un perro encima. ¿Preparados? ¡Tachán! ¡Chaco! Y su dueño... Se te va hasta asustado. ¡Un resplandado y hace ¡pam! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¿Qué te ha parecido el adelanto? ¡Qué maravilloso! Ya había visto la primera parte, con lo cual este segundo también promete. Muy bien. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Vosotros desde casa, cuando acabe la entrevista, también lo vais a poder ver. Y yo he estado ya ahí fuera. Creo que se nota. Con los perros. Creo que he ido practicando. Yo no sé si en cámara se verá. Pero bueno. Una película, como diría tu amigo, para toda la familia. ¡Claro! ¡Para toda la familia! ¡Epa! ¡Claro que sí! ¡Carlo Zapiñano! ¡Fíjate tú! Total. Bueno, Raúl. Vamos a centrarnos ya en tu show, en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Vamos a empezar por tu nuevo show. Nueva temporada. Sí, nueva temporada, la segunda de mi segundo show en teatro, Raúlidad Virtual. El año pasado lo hicimos en el Teatro Aplequin durante 3-4 meses. Y ahora, el día 7 de septiembre, reestreno en Madrid, en el Teatro Alcazar. Mira, fíjate, como digo en el show, esto es un spoiler. Spoiler del show. Trabajo tanto que me han convalido... Mira, muevo tanto las manos que me han convalido un máster en la red Juan Carlos. Por lengua de signos. En lengua de signos. Lengua de signos, mejor dicho. Trabaja muchísimo este hombre. No para de mover las manos. Es alucinante. ¿Cuándo dormirá? ¿Cuándo verá a su familia? No se sabe. Pero ahí está el tío al pie del cañón. Es bestial. Es bestial lo de ese hombre. Yo estuve en Amor a Primera Risa. Correcto. En el otro show. Y tengo que decir que al final, qué mejor que la risa, que el humor, que la comedia, que vas con una cara prácticamente y te vas con otra. O sea, sales del teatro sonriendo, desconectas hora y media, dos horas. Lo que le pasó a ver en Esteban. Me entré con la cara un día y salí con otra. Pero además lo bueno es que se tiene un poquito más... Amor a Primera Risa tenía muchas evidencias personales. Este tiene un poquito más de autocrítica a lo que está pasando ahora. Todo el tema también sale por ahí de los ofendidos. Todo esto que nos ofende el humor de vez en cuando. Hay un poco más de crítica social. Un poquito más irónico. Yo te iba a preguntar. ¿Crees, sinceramente, que hay límite en el humor en cuanto a la comedia? Mira, esto como decían algunos amigos cómicos también y admirados. Por ejemplo, Javier Cansado, que le admiro el idolatro. El límite, según está hoy la cosa, es el código penal. No hay más. Para mí no hay límites en el humor. Siempre que tenga gracia es que ya está. Creo que no hay que imponerle límites al humor. Si tú te quieres meter a tratar ciertos temas, siempre tienes que tener la base que puede ser un poco más complicado, conflictivo, pero yo no creo que haya que ponerle límites. El límite está en el código penal, de momento. Y que tenga gracia. Por supuesto. Hay cosas que, obviamente, pueden ser un poquito más ofensivas. Y, oye, de repente, encontrarás un punto... Porque la risa es un instrumento muy poderoso para esto, precisamente. Para dar otro prisma a las cosas. Para superarlas. Para superar cualquier drama, cualquier tragedia. Es verdad que la risa... Jolín, yo creo que no hay que ponerle esas puertas a algo que es tan valioso. Precisamente si tú te aferras en la idea de que algo es muy dramático y, de repente, quiero vivir mi drama dentro, dentro, y no dejas, a lo mejor, que con otro punto de vista como la risa se pueda superar, pues, oye, que hay gente que no quiere reír, ¿eh? Que este me parece muy lícito. Pero si vienes a un sitio de comedia, yo creo que tienes que intentar dejarte llevar. Que luego, a lo mejor, lo puedes conseguir o no. Pero decir, oye, voy a abrirme un poquito. Otra curiosidad que tengo, por ejemplo, quiero que me digas qué truco tienes a la hora de imitar. Te digo nombres, ¿vale? Sí. Javier Cárdenas. O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, a una persona que más o menos sabe imitar, o qué es lo que tú le dirías de, céntrate en este gesto, céntrate en cómo poner la lengua? Bueno, es que, claro, es difícil porque, Javier, por ejemplo, tienes algo que a veces, algunas palabras no es tan clara, ¿no? Y luego, por el todo, las preguntas de que esto la gente no habla. La gente no habla de esto, por ejemplo. La gente no habla de los perros. Claro, y luego, esto interesa. Quiero enterar esos ocultos ya a los gobiernos. Todo es como muy así, como muy de... Sí, 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 sí. Muy de, no sé, de... Uy, cuidado, que esto no se habla, ¿no? Por ahí le cogerías un poco el tono. Y a Miguel Ángel Revilla, gritar, ¿no? Bueno, básicamente, susurrar. ¿Susurrar? Estoy seguro que no has susurrado nunca. ¡Yo! Cuidado ahora mismo que estoy petando el micro, ¿eh? ¡Yo! A mí me echaron de una biblioteca por susurrar. ¡Por! Y yo repito palabras dos veces porque se lo escuché una vez que repetía palabras para reafirmar. Ajá. Entonces yo siempre repito algo. Yo tengo un amigo que es broker. Broker. ¿Eh? Que suena así como... Esto lo dijo de verdad en un programa de televisión. Y yo cogí ya y empecé a repetir palabras. O sea, que un entrenamiento, por ejemplo, es verte en muchos programas... Si es un actor, por ejemplo, verte en muchas películas o muchas series repetidas para intentar pillar todos los gestos, pillar ese tono de voz. Es, mira, es escucharte mucho a los personajes sin verles para coger la voz y luego verles y quitarles el audio para ver gestos. Y haces un compendio de las dos cosas. A mí me funciona este método. Yo voy a practicar, pero yo creo que a la primera no... Todos tenemos imitados dentro, no te creas, ¿eh? Sí. Aunque no sean famosos, tú eres capaz de imitar a gente de tu entorno, gente de tu pueblo, de tu barrio, yo qué sé. Siempre se puede imitar a personas, te lo digo en serio, ¿eh? Hay mucha gente que te sorprende, que no se dedica profesionalmente a esto, pero de repente dice, oye, ¿quién haces? Y de repente dice, uy, qué bien, pues qué bien pillado está. Ajá. Bueno, luego mientras que vayamos a la peli, a por las palomitas, a por la cacola y tal, y luego me das unas clases. ¿Y tú te atreves a llamar a alguien aleatoriamente? ¿Sortear dos entradas de cine? Hombre, si es por un sorteo es una buena causa. Habrá que hacerlo, ¿no? ¿No? Sí. Pero a ver con quién me vas a pedir que llame, cuidado. ¿Qué personaje a ti se te ocurre? No, tú digo, vale, tú dime. A mí es que se me ocurre una bestialidad. ¿Una bestialidad? A mí se me ocurre, por ejemplo, que imites a Florentino Pérez llamando a una peña madridista o atlética. Es una bestialidad. Otra cosa sería, a lo mejor, Leo Messi llamando a Florentino Pérez. Por ejemplo, eso sí que sería ofreciéndose, ¿no? Ofreciéndose en vez de Neymar, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Bueno, lo podemos intentar, si sale. Yo creo que, bueno, a ver, a ver. Vamos a intentarlo. Vale, vale. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola. Le llamo al departamento de comunicación del Real Madrid. ¿Puedo hablar con el responsable de la peña? Sí, soy yo. Ah, un momentito. Pues si no le importa, le voy a pasar al presidente. No se retire. ¿A qué presidente? ¿A del Madrid? Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Nabil. Nabil, encantado. Soy Florentino. Bueno, discúlpeme, no le quiero robar mucho tiempo. Simplemente estamos aquí con unos amigos de Cinesa que estamos en el cine promocionando pues campañas para la Real Madrid. Y si no le discúlpeme, si no le importa, pues me gustaría, si usted es tan amable, si quiere ganar dos entradas. Le haríamos llegar a la Real Madrid. Lo único que me han pedido es que repita usted, Neymar, te queremos ver de blanco. Este es el presidente, ¿no? Presidente de la Real Madrid. Sin duda, si usted quiere ganar dos entradas, solo tiene que repetir eso. Los amigos de Cinesa aquí están delante. Neymar, te queremos ver de blanco. Venga, pero ¿cómo usted me puede decir? Es un imitador, ¿cómo va a ser el presidente? El presidente le conozco. Bueno, pero mire usted, hombre, por teléfono, desde luego que también nos conocemos. Nabil, si yo me acuerdo de ti, Nabil. No, pero si lo único que aunque sea un imitador, en este caso, como te has dado cuenta, Nabil, el caso de... Es verdad lo que te estoy diciendo por teléfono, no es mentira. Cinesa te regala dos entradas para el cine si dices Neymar te quiero ver de blanco. Neymar te quiero ver de blanco. Bueno, mire usted. Aquí está Cinesa para corroborarlo. Exactamente, acaba de ganar dos entradas. Después nos vamos a poner en comunicación contigo. Oye, al principio pensábamos que te lo estabas tragando total, ¿eh? Pero al final el objetivo era... Es raro, pero no es tan raro que de repente yo si te hablo con esta voz, ahora cambia la mía, que soy Raúl Pérez y Nabil encantado de... Pero es que me está bien a Pedrerol, ¿verdad? También con... Ahí está, Nabil, claro que sí. Tú sí que sabes. Grande. Pues oye, un placer para haberte conocido por teléfono a la peña. Claro que sí. Oye, yo soy del Barça, pero respeto a Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya, 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 ya. Bueno, Nabil, después nos ponemos en contacto contigo, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Eso te iba a decir, digo, porque también muchos personajes se dejan caer la voz. Al final, las palabras. No, el Solentino ya no... Le quiere tanto a su equipo que le haga hasta el nombre. Es una rara madre. Es una rara madre. No lo... No lo pregunto a mí. Bueno, Raúl, ha sido todo un placer tenerte en Encuentros Cinesa. Hoy, además, es que, de verdad, ha sido súper especial porque me encanta todo el tema del humor, de la comedia, de la imitación. Yo creo que a la mayoría de nuestra gente también. Y ha sido una masterclass y un show en el que nos ha agradado. Mira, por cierto, para show, pues que vengan a partir del 7 de septiembre, como cantaba Mecano, el 7 de septiembre, al Teatro Alcázar, que empezamos con la segunda temporada de Raúl y la virtual. Imitaciones, humor, un poquito de ironía, maravilla, canciones, magos, camios, o sea, es que hay todo. ¿En serio? Es un espectáculo, te lo juro, espectáculo. Dime cinco personajes así que vayan a estar. Cinco personajes, pues mira, va a estar Ferreras, va a estar Pedraita, va a estar Revilla, va a estar Pedrerol, va a estar, al final, al final, pero hay muchísimos, por ejemplo, va a estar Joaquín del Betis también. Hay una ronda final de personajes a lo bestia, donde salen muchísimos. O sea, Raúl y la virtual, 7 de septiembre, Teatro Alcázar, a las 11 de la noche. Pues si es que es la mejor hora para hacer el humor. Total. Y después ya lo que venga. Un cine. Pues un cine, cuando queráis. Cine, se ha encantado, de verdad. Bueno, nosotros nos vamos a ir a ver Mascotas, ahora todos juntos ya, con la sala llena de Mascotas, y nos vemos en el siguiente. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, igualmente. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, vamos. Chao. 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 Gracias por ver el video.